Cada obra presentada aquí nos marcó de una manera particular porque permitió el reencuentro con el arte que tanta falta nos hacía por esta pandemia. Y fue así que llegué a la conclusión que hay dos palabras que podrían describir lo que este festival significa, esperanza y gratitud. Hemos demostrado que un trabajo conjunto es poderoso, teniendo como principal motivación acercar el arte y la cultura a la ciudadanía. ¡Que viva Loja! ¡Que viva el festival!